que tal trans fans este es trooper y les dio la bienvenida a un nuevo video review en esta ocasión les traigo a ultramagnus de la línea transformers prime beast hunters clase voyager ya sabemos que este señorón es un repintado directo de optimus prime que raro pero en realidad está esta figura tiene un gran encanto ahorita van a ver por qué ultramagnus pues ya lo vimos en la nueva serie y no lo vimos como como el molde o la figura de robots in disguise que nos dieron anteriormente decidir entre una y otra figura yo creo para mí en lo personal no es difícil este porque porque los dos son muy buenas figuras y para mí yo compraría ambos bueno de hecho lo voy a hacer y pues ahorita vamos a ver estas diferencias con el molde pues claramente vemos que tiene pues aplicaciones de pintura bastante diferentes algo que me llamó la atención fue el símbolo autobot que es en color enfocada esta es en color agua o azulito aquí el azul no se ve muy bien se ve más ad hocala al esquema de color azul que en general lo que viene siendo los parabrisas que pues obviamente no se ven bien digo no se ven como parabrisas simplemente son plástico no es nada atrás no tiene ningún plástico traslucido y se ve medio raro la verdad pero pues se ven raros porque vaya como no son paneles falsos como lo perdón parabrisas falsos como lo son en el molde del first edition tal vez si hubiera sido basado en el first edition no se vería esto pero bueno no importa tiene unos buenos toques de pintura metálica o aplicados por varios lados se ve bastante bien le quitaron los escapes no sé por qué bueno si se porque quiero pensar por qué y eso lo vamos a ver ya en la transformación en modo robot el armatoste que está por aquí atrás pues se ve medio raro no lo no es forzoso que lo deba tener se puede desmontar sin sin ningún problema ahí y podemos dejar a a ultramagnus en su modo natural vehículo sí aunque este estas cosas de arriba pues se ven medio raras considero que son así como unos no sé unas turbinas no unos condensadores de flujo tal vez estoy agarré real bueno ahorita vamos a ver para allá vamos a verlo junto a ah pues por qué no este es el molde original y de hecho está basado en este molde bueno no todo porque hay unas diferencias por ejemplo en estos paneles de los laterales en donde pues este este es de basa este es el molde de optimus del rift y este de acá pues como sabemos ya este es el de atacar sin embargo esta parte de aquí si es de de este cuate entonces hay algunas diferencias como estos también de aquí atrás este optimus tiene aquí un orificio también otro puerto otro puerto y este no los trae básicamente no ok pues eso es básicamente la diferencia notaria en este molde bueno otra cosa son los los paneles perdón los los espejos retrovisores no si se si se fijan no es igual y esto es porque le dan obviamente más aspecto esto como va en el pecho le da más aspecto al que vimos en la serie pero bueno no nos vamos a alargar más con esto vamos a irnos directamente a transformarlo así que vamos a levantar un poquito la cámara y lo que vamos a hacer y me van a disculpar si me veo un poquito torpe con la transformación no suelo transformar mucho las figuras soy más de de gustoso de verlas exhibiéndose si entonces ok vamos a ir bajando estos de una vez y de una vez vamos a ir transformando los pies ok vamos para abajo ay caramba si este es primero si primero es este ahí está lo que pasa es que tiene unos seguros bastante buenos que provoca y esto provoca que la transformación sea bastante sólida ahora vamos a vamos a separar vamos a separar el cofre que va a permitirnos formar los brazos porque siempre me pasa esto tengo el síndrome de los brazos sueltos y aquí ya me estoy empezando a hacer bolas a ver calmado primero una cosa a la vez esta cosa gira así que puedes sacar ventaja de ello ahora si vamos a subir separamos un poco saca ventaja de las piezas que se mueven ok ahí va más o menos vamos por buen camino aquí ya se reveló la cara la cara vamos a subir todo esto hasta arriba école giramos esto hacia acá sube, sube, sube baja, baja, baja aquí vamos a hacer lo mismo gira, 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 gira épale ahí está casi está listo casi, 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 casi miren nada más qué chulada de figura qué chulada de figura estos si van así abajo la verdad es que esta figura me dejó bastante bastante satisfecho como ya vimos en la serie es el aspecto este es el aspecto que Ultra Magnus tiene en la misma y creo que le queda muy bien este molde a Ultra Magnus se ve bastante alto ya con esas sombreras futboleras yo creo que va a ser un buen callback viene con su Forge of Solus que está bastante apegada a la a la serie digo no es amarilla pero tiene todo el aspecto tiene su poste aquí para ponerse en un orificio que ya veremos ahorita y donde están los misiles oh si los misiles están aquí en unos aditamentos que sirven para guardar los misiles o sea la misirela misirela misilera si los misiles son de esos que que entran a presión lo cual me me gusta me gusta porque pues es algo innovador el el asunto los dispara bastante bien sin ningún ningún problema eh y vamos a hacerle un un acercamiento este cuate para que le vean el rostro es es bastante bueno miren no más más cerca école este si trae sus sus cuernos pintados ahí los tienen eh y esta es la se me hace que voy ahí se me hace que voy a tener que subir la toma no tanto ahí mero no sé por qué me recordó el review que hice de del del city commander este tal vez sea por lo alto articulaciones pues son las mismas exactamente las mismas que el optimus no tiene ningún detalle de no poder hacer algo este es lo mismo la la cabeza no recuerdo no si el optimus tiene su cabeza en un ball joint este no solo puede mirar hacia los lados no más y antes de que se me olvide porque soy es capaz de olvidarse me vamos a a ver su jetpack que curiosamente pues se siguen utilizando las mismas piezas de de otras pero no es igual exactamente el aspecto no me acabo de dar cuenta que no es nada igual no es ni solo es parece un avioncito esto el optimus también parece un avioncito así que omitamos esto tal vez lo corte de la video no lo sé bueno pero si tiene el mismo aspecto del optimus porque se movió la cámara este se pone en la parte de atrás para ello levantamos esta esta pieza de color azul y trae dos ganchitos ahí que si se dan cuenta ahora por la forma de de la misma se engancha así en el cuello a presión clic clic ya saben que me he dado cuenta que las alas si están dobladas así y por las piezas que están aquí atrás no embona bien bueno porque no trae los escapes en las fotografías se le ven los escapes pero tal vez solo esté sobrepuesta la el jetpack bueno con los escapes no estoy seguro y eso tendría que checarlo transformando némesis que es el único molde que traigo que tengo de optimus del read no lo tengo pero bueno esto entra presión a las de acá a ver entra hace ratito lo hice muy normalito algo me faltó no está bien a ver si está bien pausa bueno como les iba diciendo después de esta pausa a la velocidad de flash me di cuenta de lo siguiente bueno hace rato había puesto el jetpack aquí atrás sin ningún problema pero luego me di cuenta que el mismo trae aquí unas unas como guías a ver ahí se pueden ver estas que están ahí y al parecer estas guías van en la parte en estas partes de aquí bueno lo que vi es que hay que angular para que estas guías entren allí y no estorben al momento de poner el jetpack aquí arriba entonces como les decía vamos a embolear con las guías allá abajo para que no estorben y aquí vamos a hacer un poquito de presión para meter el jetpack donde va bueno primero arriba y luego abajo a ver morfi te odio ahí está en tu cara morfi jajajaja bueno ahora sí de allá abajo acomodamos a como las guías nos dejan meter ahí se puede ver a lo mejor no lo está dejando ver al más estilo sale todo fuera del cuadro pero creo que sí no bueno entonces quedan así anguladas las alas pues una vez ya puestos ya se pueden meter así acá y sin estorbar tal vez los escapes no los traiga aquí porque aquí estorbarían pero quedarían así o sea los escapes seguirían estando aquí no veo que sea la ausencia de escapes por porque no le queden el jetpack no sé por qué le habrán quitado los escapes tal vez por ahorrar plástico no lo sé bueno ahora este es el aspecto de ultra magnus que le quiere hacer la competencia a optimus y aún así el optimus se ve mucho más se ve mucho más grande y nada más porque esta trae sus sombreras pero si las dejamos así un poquito para abajo se ve voluminoso vamos a echar las para atrás nada más para ahí lo vemos en comparación con el líder autobot sí se los voy a recomendar bastante este creo que vale la pena y sobre todo porque pues es ultra magnus es una es una personaje que tal vez no muy popular bueno si es popular pero tal vez no sea de mucho protagonismo es lo que quiero decir el jetpack le pesa un poquito si se dan cuenta se tambalea mucho hacia atrás y vamos a ponerlo de lado para que se den cuenta como es la la magnitud del jetpack ahí se ve entonces pues podemos usar la clásica técnica de de me echo el pecho para adelante a las de acá ahí ya no se cae tan fácil y pues sus misiles los podemos ya como final los podemos poner aquí y voilà al infinito y más allá bueno este fue trooper y este fue ultra magnus de transformers beast hunters espero que les haya gustado consiganselo gracias nos vemos en la próxima bye y